Yo viajaba como sardina para ir a la Cato, que tenía que chapar combi y iba así, oh, colgado en la puerta del micro en la parte de atrás, pendejazo. Yo nunca he ido colgado, güey. Sí, ya sabemos que tienes camioneta, Bruno Val, puta madre, güey, ya sabemos, güey, que tienes camioneta, camioneta, este, Subaru, encima, vos, camioneta, Subaru, ya sabemos. Ford, ya, Ford, Ford, esa Ford todavía, la que es pick-up, la que es la Ford Raptor tiene Bruno Val, ya, esa, ya sabemos, ya sabemos, puta madre. Y Mau dice, y también tiene palco, sí, también tiene palco, ya sabemos. Con eso que me han dicho que el pasaje metropolitano está a 320, me imagino, güey, si a mí me preguntaran cuánto, si yo fuera candidato a la Municipalía de Lima, o Fano, candidato a la Municipalía de Lima, ya. Bueno. Y voy al programa de Mónica Delta, güey. Ya, voy a ser candidato a la Municipalía de Lima, güey, escúchame. Imagínate, voy al programa de Mónica Delta y me preguntan, señor, señor Fanodri. Diego Félix dice, Bruno Val tiene plata, pero aún así es chulo. Le pegó de gratis, güey, 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 pero dos horas. El comparable tren sigue a 1.50, bueno. Sí, pero a mí, el problema es que el tren a mí no me sirve pa' ni mierda, peón, va de San Juan del Urigancho a Lima Sur. Tren yo subí cuando se estrenó, güey. Ya, Bruno Val, Bruno Val para decirnos que Alan García lo invitó a la inauguración del tren, güey, ya está, güey, ya está. Bueno, gente, por favor, ya saben, candidato a la Municipalía de Lima, no tengo partido, solamente tiene que escribir grande la boleta. Voto por Fanodri. No, huevo, en el partido, ya tenemos listo, ya Galvez ya tenía listo la pancarta del partido de la ñata, güey. Hablas. Es enorme. Aspirando por un futuro mejor. No, ya te fuiste a la mierda. Ah, chucha. Pero el logo, el emblema del partido. No, pero... Se podría dar a malas interpretaciones. Sí, no, se podría dar a la mierda. ¿Vas a ver lo que, vas a intentar hacer, vas a legalizar lo que hizo Galvez? Es así. ¿Cuál es la mejor manera de aumentar la oferta de mujeres para que los demandantes, que en este sentido somos los hombres, podamos acceder a ese tipo de mercados y lo entendemos desde un punto de vista económico? Legalizando la prostitución. No, Galvez, 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 no, Galvez. Mira, para la gente que... Escúchame, mis rivales van a ser Urresti y Porky, güey, escúchame. No lo puedo hacer peor. No lo puedo hacer peor, créeme. No te prometo que lo voy a hacer bien, pero no lo puedo hacer peor, güey, de verdad. Ahora le sacan los audios diciendo, qué ganas ir a Texas para ir a agarrarme a tiros. O no, o sacan el clip, o imagínate, güey, me postula la alcaldía de Lima y en el programa de Julián, Juliana Oxenfor, sacan el clip sin contexto cuando digo, las mujeres tienen que ir a meter frutas. No, sería un cara de risa, güey, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que sacan...? La cantidad de cosas. El candidato, el candidato a la alcaldía de Lima, que antes era youtuber, opinaba esto de las mujeres en el fútbol. No, que la verdad que yo no sé. ¿Qué tienen que hacer las mujeres de árbitro? Las mujeres tienen que ir a vender zapallo al mercado, que no se meta ahí. Ese sería mi eslogan de campaña para la alcaldía de Lima. Fanodric, alcalde de Lima, 2022. No te prometo hacerlo bien, pero no lo haré peor que ellos. Bueno, bueno. Bueno, es bueno. El candidato de la sinceridad, güey. Sería el mejor. ¿Te imaginas...? La foto de Patrona de López. ¿Te imaginas...? Oye, ¿te imaginas que tu competencia sea forzante y tu único argumento contraria sea todas las cagadas que se mandó Arquero? Escúchame, imagínate yo contra Forsythe en el debate municipal y digo, de mí pueden decir muchísimas cosas. Pueden decir que soy impuntual, pueden decir que dejé la universidad, pueden decir de todo, señor. Pero jamás salí en falso en una Copa Libertadores jugando en Chile. No tengo más que decir. Yo no arruiné el sueño de un pueblo, señor. Nada más. Y me retiro. Y en la siguiente intervención digo, de mí pueden decir de todo, pero yo no tapaba con gorra porque me daba vergüenza ser calvo. No tengo ni mierda más que decir, ni mierda más que decir. El candidato Fanodric tiene un minuto más que decir. No tengo más que decir. Eso es todo. Se lo regalo ese tiempo. Se lo regalo así como él regaló el bol a la noche. Escúchame, escúchame esto. Escúchame esto. Mónica Delta cierra el debate y dice, bueno, vamos a cerrar el debate municipal con los candidatos. Tienen 30 segundos para llamar al pueblo a votar por ustedes. Empezamos con candidato Fanodric. El que no vota por mí se la come. Y apago el micro. Gano. Automáticamente todos los hombres heterosexuales de Lima Metropolitana votan por mí. Gano con récord de votos, huevo. Récord de votos, yo no tengo más que decir. El que no vota por mí se la come. Gano con récord de votos, con toda la juventud de Lima, los hombres de mediana edad, todo el mundo vota por mí, huevo. Hasta la gente que está todavía en el clóset va a votar por ti, huevo. Sí, huevo, sí, sí. Porque no quieren que se den cuenta, o sea, puta. Y escúchame, y con esa sencilla propuesta gano la alcaldía de Lima, huevo. Listo. Bueno, sí se va. Oye, 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 ¿qué es eso de cacanero a la alcaldía? ¿Qué te pasa, Kenny? Cacanero a la alcaldía. Te voy a banear, espérame que te baneo, espérame que te baneo. No, Kenny, no, Kenny. Espérame que te baneo. Ah, ese es tu ídolo, man. Imagina si gana la selección. No, de verdad lo baneo, hijo de puta. Bueno, gente, como digo, el eslogan de campaña es el siguiente. No prometo hacerlo bien, pero no lo haré peor que el resto. Listo. Es todo lo que... Fano de rechar a la alcaldía. He nacido para ser alcalde de Lima, huevo. He nacido para ser político, yo confío. Sí, 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 sí. Estoy de conmigo. ¡Guau, guau! Justamente por eso. Si no tengo talento para nada más, iba a ver. Fano de alcalde manda al diablo a la embajada de Australia. Sí, y met, cortamos, cortamos... Eso tendría que ser como presidente, señor. Primero cuatro años de alcalde y después vamos a la presidencia. ¿Pero le cortas las relaciones o declaras la guerra? No, cortamos la guerra porque ni cagando pueden llegar hasta acá, pues queda como una guerra simbólica. Oye, escúchame, escúchame, le vamos a cagar la campaña Urresti. Vamos a ser los outsiders de esta elección municipal, señor. Nadie lo entiende. Mira, Castillo puede llegar a ser presidente. En la próxima encuesta de Ipsos vamos a salir con 0.5% y después agárrense. No, mano, no me recuerdes de eso, güey. Si alguno de ustedes le preguntan en la calle de Ipsos encuesta, ¿por qué me va a votar? Diga, voto por Fanodri para la alcaldía de Lima. ¿Han hecho alguna vez en esas encuestas? Hoy sí, una vez me vinieron a preguntar de Datum. Una vez me preguntaron de Datum. ¿Y tú por quién dijiste? Me preguntaron qué opinaba el gobierno de PPK. ¿Y tú qué dijiste? ¿Cuál es el alto PPK? ¿Qué opinas, güey? ¿Qué opinas, güey? Sí, güey. Eso fue lo que dije, señor. Dime, dime. ¿Tu mamá no ve los directos, güey? Hoy sí, güey. Qué vergüenza. ¿Ninigo no? ¿Ninigo no? ¿Qué opinión te trae esta última parte? A ver, escúchame, lo peor es que... Mandé un mensaje, mandé un mensaje. Mamá, escúchame, todo esto es broma. Bueno, quizás no lo es. Quizás no lo es. Con eso, creo que suficiente. Tengo ya algo listo. ¿Algo listo de qué? ¿De la campaña, señor? Sí, señor. Sí, socios. A ver, a ver, a ver, a ver esto. Honestamente, tengo miedo de lo que va a mostrar, pero bueno, vamos a... A ver. Es hermoso. Señor, asegúrese, por favor, que no me esté poniendo ninguna música con copia y rey de esa vaina. No, no es video. Ah, no es video. Es imagen, güey, es hermoso. Ay, güey, ya lo vi. Es increíble. A ver, dame un segundo. Ahí está. Esta es la campaña Unidos por la ñata. Aspirando por un futuro mejor. Marca la ñata. Alonso Vargas, alcalde 2023-2026. Oye, espérate, ¿qué hice abajito? No prometo hacerla bien, pero no lo haré peor que el resto. Oye, escúchame, es la primera vez que veo una foto mía con traje, güey. Y se me ve de puta madre. Pareciera que estoy listo para ir a vender perfume, güey. Pareciera como si tu cabeza estuviera en otro cuerpo, güey. Es increíble. Pareciera que estoy listo para ir a vender perfume, señor. Aspirando por un futuro mejor. Sí, me parece que esa era la frase, el eslogan del partido. Que tu logo sea una ñata de Soropo. Ahí está. ¡Ay! Acá está el equipo de campaña, señor. Mire. El que no vota por mí, se la come. Me parece completamente correcto. Financiado por Yolt. Es el logo de Brechefano. Está. Alonso Vargas, del cono a la alcaldía. Luis Galvez, ministro de Economía. ¿Cómo? A ver, señor. Usted se está yendo a la mierda. ¿De cuándo acá el alcalde de Lima tiene un ministro de Economía? Yo le pregunto sinceramente porque parece que usted no ha entendido cómo mierda funciona el poder legislativo. Perdón, el poder ejecutivo. Disfrútalo nomás. Señor, ¿dónde mierda el alcalde de Lima tiene ministro de Economía? Y en pal... Bruno López en palancas económicas. Hashtag a candero a la alcaldía. Pero puta madre. Señor. Este... No me creí, señor. No me creí, señor. Este acércalo de mi ventana. Si no miren, afanaré toda la semana. Esto me hace feliz. No importa que digas...